No le quieren pagar el palé que se ganó, señor hay que tener paciencia, porque a mamá le dicen que no se ganó, que no le van a pagar un palé, es un problema, vamos a ver lo que dice el caballero. Cuando yo voy, ellos lo que me dijeron, que me iban a atraparlo, cuando yo vuelvo, me dijeron que me van a llamar la policía, pero yo tengo el chique, y fui y se lo llevé. ¿Usted sacó un palé? Un palé. ¿De qué cantidad el palé? De 20 pesos. ¿Cuándo usted lo jugó? El domingo, en la tarde. Entonces ellos no quieren pagárselo por qué, que ellos alejan. Yo no sé, ellos lo que dijeron, ellos lo que dijeron que no es válido, pues está ahí en tique, y se ve, y se ve que fue allá que yo lo jugué. ¿Pero se verá usted legalmente si no lo paga? Sí, tengo que seguir. ¿Cómo es el nombre tuyo completo? Ramón Antonio Colón. El hombre dice, denunció que un consorcio de bancas de loterías que está en esta situación puede entregarle el dinero que ganó en el sorteo el pasado domingo. Se trata del señor Ramón Antonio Colón, que manifestó que el pasado domingo resultó ganador del palé de 20 pesos, que son 23 mil tululuses, y representante de la banca PH Hilario, donde jugó el tique. ¿Por qué estos se niegan a pagarle? Dijo que los encargados de la oficina se amenazaron con enterrarle a palo si se presenta nuevamente a la banca a cobrar su premio. Manifestó que desconoce el por qué se niegan a pagarle y que el tique ganador está en buen estado y no presenta ningún tipo de problema. El caballero, bueno, eso hay que... Nos gustaría escuchar la versión de la otra parte. No, no, no. Dice la otra parte que no, que lo jugan después de ahora, pero si el tique lo tiraron, usted tiene su tique ahí. Que le reclame a la que se lo vendió. Y ese palé. Yo pienso que el caballero hay que pagarle su dinero. Que le reclame a la banquera, ¿verdad? Claro, porque si ese tique está... Si ese tique está... Me... Te cuidas y me tiras eso arriba porque... Señores, la otra parte dice, aquí tengo la información. A la Federación de Bancas, dice, de Hilarito, no debe pagar tique, ya que se trata... El presidente de la Federación de la provincia de Duarte se refirió a la... En la mañana de este jueves, la denuncia de un hombre que afirmó no querían pagarle el tique. Dijo que la jugada del señor Ramón Antonio Colón se realizó la pasada de las 4 de la tarde, ya que la lotería había salido, dicen ellos los dueños de la banca, por lo que se puede considerar como un fraude a la jugada. Pero el señor no tiene computadora para tirar eso. No habría que ver cómo fue eso. Por su parte, el propietario del Consorcio de Bancas, Hilarito, dijo que no entiende cómo el hombre pudo jugar un palé pasada de las 4 de la tarde. Es lo que no entendemos. Por lo que se sospecha que el hombre puede estar confabulado con la empleada, dicen ellos. Dijo que esta semana le han sacado alrededor de 4 millones de pesos y nadie le puede señalar, ya que en 45 años de primera vez que sucede esto, porque ese hombre le ve que ha jugado la vida entera, seguro, y viene a sacarse ese palé ahora. No, 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 es que sí está fuera de hora. No, es que no lo dice el tique, que está fuera de hora. ¿El tique no dice la hora en que se jugó? ¿No dice la hora en que se jugó? O sea, el tique está normal, un tique, tiene que decir la hora, ¿verdad? Debe decir la hora, cuidado si eso lo imprimieron en cualquier otro lado. No, es que eso tiene un código. ¿Sí? Sí, toda la banca tiene su código y él tiene el código intacto. Ah, caray. Eso es que pone un abogado, digo, si pone un abogado... ¿Va a pagar más que de lo que se sacó? Es mejor que lo coja el problema. Si es a mi abuela que le pasa eso, ya tú sabes, ¿verdad? Que tienen que pagar ese dinero como quieran. Bueno, que le busquen un bajadero a eso. El caballero si pone abogados va a pagar más que lo que se sacó. No, no, yo pienso que nadie se va a prestar a estar andando en un cuartel por la mañana, que eso se pone full. La gente se presta para muchísimo dinero. Porque usted tiene una prueba. Sí. Ahí, que vea, no, desmiéntame con eso. Es como dijo un policía, no usted tiene todo ahí, hay que pagar de su dinero. Ahora, si es un tic que ha mañado, que no se le ven los números, que la tinta se acabó, pero el tic está bueno. Está bueno. Y ahora, también, a otra parte, un empresario no va a querer que se le manche su nombre, porque ya eso todo el mundo va a echar para atrás cuando vaya a jugar uno de 50. Sí. ¿Y cuánto fue que se sacó el caballero? 20 mil, no son 24 mil. Tú hagas uno de 20 y sale como 23. Imagina yo que nunca me he sacado, me saca 30 mil pesos y que no, que no me lo van a pagar. Me hay que matar, me hay. No, yo prendo el motor y le doy para adentro la banca con todo. Sí. Un saludo para...